¿Qué es la visita de la industria? Buenas tardes, somos Cordis Sociedad Anónima. Queríamos transmitir que estamos muy conformes de haber participado de la exposición. Recibimos la visita de muchos amigos de la industria, respaldando tantos años de relación. Y queremos seguir por ese camino de reafirmación, de crecimiento y de compartir, trabajar juntos durante tantos años. Un abrazo para todos y muy agradecido. Gracias por ver el video.